La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Ha tenido algún acercamiento, algún momento, digamos, lo indujeron hacia la Iglesia Católica? Claro que sí, claro que sí, a la cristiana también Mis padres, a pesar de que eran, y digo, eran espiritistas porque ya se retiraron Me llevan a la Iglesia, al catecismo, me bautizaron, me imagino yo que me bautizaron Me llevaban, hice la primera comunión, aprendí ciertos versículos bíblicos Pero yo no cerré los ojos a mediodía y dije, no, de noche porque veo oscuro, no Yo vi otra realidad ¿En algún momento usted se ha encomendado a Jehová o Jesús? ¿En su vida? Claro, en la niñez, en la niñez porque yo sé lo que me enseñaron Pero realmente no vi ningún cambio, no vi ningún resultado Le pedía y le pedía y le pedía Y mis padres también le pedían y nunca le escuchaban ¿Hoy en día qué es Lucifer para usted y qué le da en su vida diaria? Lucifer es el Dios, Lucifer es el todo ¿Cuál es la verdad, digamos, de sus actividades como espiritista Independientes de lo que practican en esta Iglesia? Mi profesión es el espiritismo, consultar la tabla guija Si alguien necesita consultarse con un setero más allá Claro que sí, por medio de la tabla guija Se invoca el portal para poder consultarnos con ciertos seres fallecidos Esa es mi profesión ¿Qué se hace en el Templo Semillas de Luz? En este momento es difundir el mensaje de Lucifer para todo el mundo Aquí no se derrama una sola gota de sangre Aquí no se va a hacer ningún rito al satánico Aquí no se comete ningún acto impuro Que vaya en contra de los principios y la dignidad humana ¿Han sacrificado animales aquí o Lucifer? Absolutamente no, absolutamente no ¿Niños, personas? Jamás, en Semillas de Luz no se derrama una sola gota de sangre Las autoridades, policiales, pasan constantemente y yo los invito a seguir ¿Es lo que se hace satanismo? No, yo soy luciferino El satanista es aquel que sacrifica seres humanos Que viola personas Que atenta contra la humanidad, la integridad de las personas Los luciferinos somos lo contrario Amamos la vida, respetamos la vida Entiendo que se requiere incluso un permiso ante el Ministerio del Interior ¿En esa parte cómo está la iglesia? El Ministerio del Interior nos da los permisos para iglesias Era imposible sacarlo por el Ministerio del Interior Porque no nos entendieron la idea Se gestionó en Cámara de Comercio la personería jurídica Y funcionamos como Asociación Templos Semillas de Luz Tenemos permiso hasta el 2045 ¿Ha pensado usted en algún momento encerrar a raíz de la presión? No, no, nunca en la vida Si yo tuviera el pecado encima, por supuesto Es más, no daría la cara Si yo tuviera el pecado encima, me escondería Como lo hacen los satanistas Yo no tengo nada que ocultar Finalmente, ¿qué le dicen las personas que lo han juzgado? Están en toda la libertad Están en toda la libertad de juzgar, de hacer oposición, de criticar Hay libertad de cultos y en un país como este, que es un país demócrata Donde hay libertad de cultos, hay libertad de cultos Lo que no se permite es el irrespeto, las amenazas de las que he sido objeto Me han amenazado que van a tirar una granada aquí al templo No caigamos en lo que están haciendo algunos países Que el que no crea en el Dios de ellos, lo mocha en la cabeza O lo que más vivo Víctor, muchísimas gracias por su tiempo A usted muy amable por la invitación Muy bien, hasta aquí este informe especial de La Crónica TV Pues estaremos atentos Y a ustedes podrán apreciar también esta entrevista con Víctor Damián Rosso A través de nuestras redes sociales